El escritor Juan Rulfo le confió con pesar al director de cine, Nikl Valdés, quien dirigió el cortometraje Tras el Horizonte y el largometraje Los Confines, basados en las obras El Llano en Llamas y Pedro Páramo, que había quemado los originales de una novela, titulada La Cordillera, debido a que los personajes se le habían escapado de las manos. Sí, él me platicó que tenía ya muy avanzada una segunda novela que se titularía La Cordillera. Yo al principio entendía La Cordelera, pero Juan Carlos Rulfo me dijo, no, es La Cordillera. Bueno, el caso es que de veras que mi plática con él fue sensacional. No sabemos qué pasó, se dice que se destruyó, no tenemos idea, no quedó nada de ella. Sin embargo, yo recuerdo que de niño he visto una carpeta donde estaban algunas hojas maquinografiadas con algo que podría haber sido La Cordillera. Sí, de hecho sí existió, sí la trabajó, la trabajó justamente durante mucho tiempo, pero decidió, por una extraña razón, o se perdió o decidió destruir. No sé, era una novela compleja, era una estructura que le digo que era más allá, otra vez ese tema, más allá de lo literario, era complejo en cuanto a su... porque él estaba basada mucho en una cuestión histórica, geográfica, era una narración sobre las comunicaciones comerciales en la colonia, y por eso eran cuerdas, eran zonas, rutas y zonas de bastos, etc. Y eso era una red muy compleja en cuanto a, temáticamente hablando, en cuanto a la descripción histórica, geográfica, toda la parte de la estructura que le daba la historia, pero además compleja en cuanto a las posibilidades de diversificación de la historia. Entonces, yo creo que siendo él una persona más íntima, digamos, que construía, le gustaba, yo creo que tenía gran interés en construir, tomarse tiempo en la construcción, yo creo que le faltó tiempo para hacerla, no sé, pero eso es una reflexión muy personal. El cineasta Roberto Gabaldón filmó la película El Gallo de Oro sobre un argumento de Rulfo, fotografiada por Gabriel Figueroa. A decir de Víctor Jiménez, director de la Fundación Juan Rulfo, este relato fue la segunda novela del autor del cuento Diles que no me maten. También hay un error en considerar, por ejemplo, que El Gallo de Oro es un guión, es una novela, incluso siempre la calificó como novela, pero es una edición crítica del Gallo de Oro donde se sustenta esto. Juan Pablo niega que El Gallo de Oro primero haya sido una novela. O sea, El Gallo de Oro es un guión para el cine. ¿No es primero novela, como muchos se han dicho? No, no, es un guión, o sea, no existe un trabajo más que ese, en el sentido de que haya habido un antecedente. Por eso tiene esa estructura franca, digamos, no está tan elaborada, porque si no hubiera sido simplemente difícil, si sí hubiera tenido problemas, pero para pasar al cine, El Gallo de Oro, si hubiera sido una intención que hubiera tenido una intención de novela corta, hubiera tenido una construcción mayor. Pero aquí simplemente lo que está ahorrando son unos hechos, unas circunstancias claras y simples, complejas en cuanto a lo que está ocurriendo, el tema de la suerte, la vida, la vida como una metáfora de la suerte, de la fortuna, el infortunio, y lo imposible que es manejar la vida. Con el libro Cartas a Clara, escritas a su esposa Clara Aparicio, se conoce otro matiz del escritor Rulfo. Y Cartas a Clara, pues es un romanticismo de otro Rulfo que nadie conocía, ¿no? Mi madre está encantada, por supuesto, porque existan estas distintas facetas de su esposo, y además, a través de las cartas, nos hemos enterrado de lo que era la vida cotidiana, durante un periodo de tiempo muy concreto, que fue precisamente la creación de Liliana Llamas. ¡Gracias!